... ... ... Hace mucho tiempo... ...en el canal de Captureundito... Zarlak, un rey demoníaco salido del mismísimo infierno de Tul, ordenó a sus lacayos a que le trajeran la piedra de luz. Para esto, asedieron a Stonifist, un reinado de humanos, y la destruyeron completamente. Pero antes de morir, el rey Vlaros teletransportó a su pequeño hijo Kyle a un planeta llamado Tierra. ¡Kyle, hijo mío! resonaron las palabras en su mente. Debes llevarte la piedra de luz y esconderte entre los terrícolas. Custodiála con tu vida, pues si cae en las malvadas manos de Zarlak, todo estará perdido. El tiempo te fortalecerá, y algún día volverás a Tul a cumplir con tu destino. En las malvadas manos del universo de Zarlak, lo que no nos escribes en Zarlak, pero está en Zarlak... Que le dientes de Zarlak, que es el territorio por la forma de Zarlak que puede evitar la piedra a la piedra. Reyes, a la iglesia de Zarlak, que es para territorio por la tierra. Que la dientes de Zarlak es de Zarlak. De los que no se han dejado, el rey y al edad, lo que haces que no se hacía. de turno. Con escopeta en mano y un par de cojones de acero, Kyle atraviesa las mazmorras abatiendo orcos a diestra y siniestra, hasta encontrarse con Galadriel, el poderoso hechicero que en el pasado lo salvó de una muerte segura, exiliándolo con su magia. Sarlacc, al enterarse de que el heredero de Vlaros había regresado, ordena a sus tropas a buscarlo hasta encontrarlo y darle una muerte dolorosa. Kyle, entonces, parte hacia las selvas buscando al guardián Onehat, quien le aconseja continuar su búsqueda en la tumba de Zaros. Sarlacc, mientras tanto, ordena redoblar las fuerzas armadas y liberar a los golems de piedra para acabar de una vez por todas con el heredero de Vlaros. Y es así como nos encontramos en este momento recorriendo un interminable desierto plagado de peligros en esta novena parte de Blackthorne, en busca de la tumba de Zaros, para ponerle fin a nuestro némesis y recobrar la gloria de nuestro glorioso reino Stonebrilge. ¡Vamos! 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 Para los que sean nuevos en el canal les voy a explicar a si se pueden adentrar un poquito en esta guía. Es una guía que yo dejé por la mitad, creo que en el 2013 subí la última parte de este juego. Después, bueno, por cosas de la vida no pude seguir grabando. Me parece que había tenido unos problemas personales y dejé de grabar. Después volví a grabar otra cosa, empecé a trabajar y dejé de grabar. Después volví a grabar, pero empecé con otra guía. Y bueno, lamentablemente esta serie la dejé estancada, ¿no? Pero bueno, como habrán podido haberle hice una introducción un poco copada. Para que los que no conozcan este juego, los que sean nuevos en el canal puedan más o menos sentirse incluidos en esta guía, ¿no? Y no tengan que eliminarse toda la guía de vuelta. Así que, bueno, la última vez nos habíamos quedado en el password que era B-M-H-S. Tengo una memoria bárbara. Ah, mentira, me fijé recién. Pero bueno. La verdad que me gusta mucho este juego. No sé por qué lo dejé tan apartado hace tiempo. Pero bueno, vamos a ver. Primero que nada, matamos a ese tipo, le pegamos dos escopetazos y nos escondemos. Ahora bien, la clave para matar a estos de azul es esperar a que se muevan hacia nosotros. Si no, no nos va a contar un juego. Si vamos por la derecha, vamos a ir por un camino que vamos a volver después. Tegan cuidado con esta piedra que ahora vuelve a la vida. Pero no le da pelota. Porque no tiene ningún objeto. Acá sí. Este golem también vuelve a la vida, así que... Un par de escopetazos allá. Ahora me voy a subir un poquito la voz. Acá subimos a los príncipes de Persia. Acá no tenemos. Ahora bien. Ahora que estamos lejos, aprovechemos para enseguida... Sacar la escopeta. Esperar hasta el segundo. Y cuando se nos caga la risa... Esta parte es bastante jodida porque tiene... Un tiempo muy exacto. Es un margen de terror muy pequeño para matar a estos tipos. Lo que yo te recomiendo... Si no podés hacer que... Si no nos podés matar limpiamente... Por ejemplo ese ya se va a quedar quieto. No va a avanzar más porque el puente que hay encima mío... Se cae, ¿no? Lo que yo te recomiendo, dejate golpear... Y cagalo a tíos. De vuelta lo mismo. Te dejas golpear una vez... Para que te me reízen la cara, porro. ¿Por qué? Porque en este nivel hay creo que dos pociones. Dos o tres pociones. Y la verdad que no las vamos a usar todas. Por acá arriba vamos a venir después. Cuando tengamos un explosivo distinto. Así que ahora saltamos por acá. Y en cuanto esto se abra... Vamos a... Pasarlo más pancho. No hay apuro todavía. Acá vamos a... Vamos a pegarnos un pique. Bajen así despacito porque si ustedes se caen del puente... Por más que estén en una esquina... Esa planta les bajo droncal. Le va a sacar un poquito de vida. No hay mucho, pero bueno. Y con eso obtenemos una llave. Que vamos a usar más adelante. Si tardamos demasiado en abrir esa puerta... Vamos a tener que usar la llave ahora. Vamos a tener que usar la llave ahora. Yo salto así... Le pijé. No pasa nada. Braulio... Encontré esta llave. Puedes quedarte. Gracias a mí. Con esto tenemos dos llaves. Hasta acá vamos bien. Es bastante sencillo este nivel. No es mucho pilombo como el anterior. Acá usamos la primera. Seguimos todo derecho porque no hay enemigo. Y acá volvemos al principio del nivel. Pero ahora ya estamos muy confiados porque no hay enemigo. No hay un carajo. Así que ahora... Lo saltamos por acá. El puentecito lo rompemos. Ahora, recuerden saltar un poquitito antes de llegar al fin. Así. Abrimos esto. Para. Saltamos ahí. Ahora. Abrimos esto y enseguida corremos. Perfecto. Bien. Vamos a matar este páspado de acá. Nos matamos con estilo. Mira lo. Listo. O sea, cuando parpadea así. Porque está a punto de explotar. Acá este chabón nos va a pegar unos cuantos bifes. Aprovechemos que nos vamos a apuntar acá. A pesar. En este tipo siempre nos va a pegar porque está ahí nomás. Así que usamos una poción cuando nos quede poca vida. Y con el otro sí podemos aprovechar el puntito que avanza. Perfecto. Ahora bien. Esta estrena que esté del lado izquierdo de la pantalla se sube. Por las dudas no podemos hacerlo. Retrocedemos un poco. Bueno, ahí me cago a tiros por impaciente, ¿no? Encima le peje una bala aquí. Igual ya lo matamos. Entramos a la puerta. Claro, atrás. Esta puerta. Más enemigos. La tinta salpedo. Nos la saltamos. Bien. Y bajamos despacito. Si no, nos quebramos las patas y no podemos salvar al mundo. Acá me parece que si acá pongan esa escopeta. Y disparen, disparen, disparen. Porque este es un explosivo que nos saca bastante vida. Vamos a jugar ahí. Ay, me cago. Esto se mueve este. También esperen que esté del lado derecho de la pantalla. Que no se pase hacia el otro costado. Y como siempre, con un poco de paciencia y buenos reflejos. Tratamos de derrotar al enemigo. Acá encontramos una bomba. Bueno, acá le encontramos dos. Estas que son las que vamos a necesitar para romper una barrera que les dije anteriormente. Por la izquierda no hay nada. Dame un segundo. Bien, si vamos por la izquierda no hay nada. Acá hay una pequeña trampita que tenés que ir de curioso y tenés que saltar ahí. Y encima tenés enemigos. Así que ojo. Si, dale, caja de tiro. Listo. Cabeza de risa. Listo. Creo que este también nos debería pegar una vez más y tiro. Si. Si. Mirá, lo llegué a matar. Qué orto. Acá pasamos corriendo. Total, no pasa nada. Bajamos con cuidado. Otro enemigo. Guarda que está bastante oculto, pero... Ahí como lo ven. Ahí está. Acá igualmente se pueden tirar por ahí. Por donde están las plantitas. Van a perder vida, pero no mucha. A lo sumo dos barritas. Capaz que les sale más barato si no le agarran la mano. Yo todavía no voy a usar la poción. Voy a saltar acá. Bien. Pasamos de casita. Acá sí, nos tiramos. Matamos a estos. Matamos a estos de acá atrás por si llegamos a correr como unos bananas arriba y terminamos cayendo por el fuente que destruimos. Y acá activamos el elevador. No se necesita ningún objeto para activar el elevador. Ahora bien, una de las partes más divertidas del juego. Nos ponemos la escopeta y subimos. Disparamos y bajamos. Subimos. Del costado. Bueno, no me salió porque está medio trabado cuando sucede el ascenso. Si hacemos así, los enemigos no llegan a reaccionar a alguien y... Es recopado. Somos regarcas. Vamos para arriba. Perfecto. Vamos a ver por acá. Parece que hay un callejo sin salida y no tenemos nada, pero en realidad... Necesitamos matar a este golem. No se te corren de ahí porque no te pienso disparar ni en pelo. Ahí no más. ¡Qué forro! ¿Vas a acordar a... No a Doomsday, sino al primer jefe de la muerte y el regreso de Superman para Sea of Genesis? No me acuerdo cómo se llamaba. Dead Cloud creo que era una cosa así. Bastante parecido. Listo. Con este artefacto que conseguimos tenemos que saltar, subir... y volver hasta el principio del nivel. Acá ya nos chupa un huevo todo. Nosotros seguimos de largo. Por acá. Nosotros seguimos de vuelta por la puerta. Volvemos hacia atrás. Acá... Tínense que ya matamos a todos los enemigos. No pasa nada. Me voy a tomar la poción. Y acá nos podemos echar el gran pique. Bueno, yo ya la cagué porque soy re banana. Pero si perdimos la oportunidad de echarnos el gran pique y volver así a lo glorioso. Volvemos por acá que es más fácil. Y más rápido. Subimos por acá. Ahora sí. Recuerden que antes les dije que por esta escalera íbamos a venir después. Bueno. Llegó el momento. Bien. Tenemos dos plantitas que no les vamos a dar bolilla. Y acá sí nos ponemos esta... Esto que se parece al Jedi Caramar de mi guía. De esta por Jedi Academy. Lo navegamos con cuidado hacia el aparato este. Y lo explotamos. Igual nos dan dos de estos. Hay uno que nos va a sobrar siempre. En realidad no siempre. Sino que está hecho por si le pifías el primer bombazo. No tengas que reiniciar todo el nivel. Porque es una paja reiniciar todo el nivel así. Pero bueno. Y con el artefacto que conseguimos recién. Activamos esta plataforma. Bien. Pasamos. A ver. Acá seguimos de largo. Cuidado con este. Podríamos usar la bomba. Pero yo la verdad que no me gusta usar bombas. Así que no la voy a usar. No sé. Porque me gusta reservar todo hasta el final. Dale. Mátame. Estoy aquí. Sí. Vos atarrizás ahora. Pero yo me arroba. No me importa. ¿Cuánto te cargas corriendo? No, por favor. Estoy medio cago en eso, ¿no? Pero... Lo saltamos bien. Y acá usamos la última llave. Pasamos. Conseguimos el ascensor. Y llegamos hasta el próximo nivel. Que el código es Y4DJ. Bueno gente. Espero que os haya gustado este video. Espero que os haya gustado la vuelta de este juegazo a mi canal. Y nada. Espero que se enganchen con esta guía a los que son nuevos en el canal. Y los que son viejos que la sigan viendo. Porque bueno. Muchas gracias a todos los que la estuvieron pidiendo. Que no fueron pocos. La verdad. Tiene un aguante impresionante. Ustedes locos. Muchísimas gracias. Nos veremos en el próximo video. Ahora bien. Es completamente normal. Si este juego no lo miras con tanto asombro como yo lo veo. Puesto que es un juego de 1994. Y bueno. Ya pasa mucho tiempo. Y las cosas van cambiando en la industria de los videojuegos. Pero si te interesa conocer los orígenes de Warcraft. O querés expandir tus conocimientos sobre el lore. También es que es un juego.